En un acto público, con la presencia de autoridades, ciudadanos, expertos petroleros y representantes de los medios de comunicación, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, rindió cuentas a la ciudadanía el 27 de febrero de 2018. Bajo el liderazgo del presidente de la República, Lenín Moreno, el secretario de Estado resaltó la gestión impulsada desde el sector hidrocarburífero a los asistentes de Quito en transmisión simultánea a las provincias de Esmeralda, Sucumbíos y Azuay. Nosotros queremos atraer y promover nuevas inversiones en el país. Esto obviamente viene a través de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, y ayuda a la dinamización de la economía del país. Durante su intervención, el ministro de Hidrocarburos destacó aspectos como el desarrollo del bloque 43, la renegociación de los contratos petroleros, la captación de inversión extranjera, la alianza con Naciones Unidas para la evaluación técnica a proyectos del sector, el impulso del proyecto Amazonía Viva, la implementación de ventas de spot y el desarrollo de un código de conducta. Con este código de conducta lo que hicimos fue tomar experiencias, elaborar nuestro código, aprobarlo y posteriormente hacer que el 100% de los funcionarios del ministerio acojan este código. Al finalizar la exposición, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar consultas al ministro de Hidrocarburos referente a la gestión realizada en el sector y las acciones que esta cartera de Estado tomará a futuro.